¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a la segunda parte de la experiencia en competitivo del Chavid Así es mis queridos confis Y pues bueno, si no has visto el primer video Si no has visto el primer video, en la parte de arriba te estará saliendo lo que es la primera parte de esta experiencia que he tenido y que les he estado contando Y que pues bueno, realmente no sé si les está gustando Pero pues bueno, ahí recibí algunos poquitos comentarios como es de costumbre Que pues bueno, si les estaba gustando Y pues bueno, me habían comentado también que se había aumentado lo que era el volumen Y si, la verdad es que se me había olvidado bajar el volumen a lo que es el video Pero ya lo había grabado, estaba apresurado, ya tenía el tiempo encima Y pues bueno, todo sucedió Así de que pues bueno, vamos a continuar con esto señores Y cabe mencionar algo que quería aclarar después de que había grabado el video precisamente el día de ayer Que cabe mencionar que cuando estuve en este rollo de Playstation 4 Más bien de Battlefield 4 Todo fue dentro de Playstation 3, de acuerdo Había mencionado que me había pasado a Playstation 4 y todo ese rollo Pero bueno, creo que en ese entonces todavía ni siquiera salía el Playstation 4 Entonces pues bueno, todo sucedió dentro del Playstation 3 Así de que pues bueno chicos, después de haber dicho esto y después de haber aclarado todo esto Ahora sí, vamos a continuar Y pues bueno, nos habíamos quedado aquí anteriormente Bueno, ya había jugado después de mucho tiempo de haber jugado ya sea bien ahí en modo solitario O bueno, en este caso pues estar jugando como un jugador solitario ahí en el Battlefield 4 Este, pues bueno, ya decidí meterme a un clan En el cual pues bueno, obviamente también les había comentado que ya había estado yo en grupos de Facebook Donde pues bueno, toda la gente publicaba, ¿no? Que quería ingresar a un clan, vaya, ¿no? Quería ingresar a lo que era un clan Y este, pues bueno, ya se habían que los clanes que apenas estaban iniciando Pues estaban buscando jugadores Entonces, pues bueno, yo había agarrado y publiqué Ya se habían ahí que yo quería pertenecer a un clan Que se había un clan, este, en español obviamente Que sea que fuera de México, preferentemente Que fueran turos mexicanos o que bueno, por lo menos de habla hispana Y, pues bueno, para poderte meter a cualquiera de estos clanes Pues no era la simple y sencilla razón Así como ahora lo hacen Porque he visto muchas cosas O bueno, he visto últimamente Que cuando la gente busca un clan Lo primero que dicen es Ah, ¿sabes qué? Quiero, este, ando buscando un clan Ando buscando un equipo al cual pertenecer Y chalala, chalala Y de repente sale uno Dice, sí, vente, vente con nosotros Oye, pero es que yo apenas acabo de empezar Ah, no importa, no importa que no juegues bien Que no juegues en equipo Que apenas estés empezando Que seas bueno o malo No importa, tú vente Entonces, pues en ese entonces No era así, vaya, ¿no? O sea, en ese entonces No era así Bueno, por lo menos a mí me tocó Que ahí en Battlefield 4 Cuando yo les pedí Que me quería unir a un equipo Pues bueno, te pedían tus estadísticas ¿No? Tienes que tomarle una captura de pantalla A tus estadísticas Y, pues bueno, primeramente Se fijaban en las horas que habías Invertido ya sea bien en el juego Se fijaban ya sea bien En lo que era el KD Que era lo más importante Y el nivel que tenías Ya que todo eso Pues bueno, había gente Que modificaba sus stats Modificaba sus stats Para que pudieran entrar A los equipos O sea, imagínense De qué nivel era todo este pedo De qué nivel era todo este pedo Que, pues bueno Había gente que modificaba sus stats Para poder pertenecer a un equipo Entonces, pues bueno Cuando yo inicié Bueno, cuando yo empecé Le tomé una captura de pantalla Y yo en ese tiempo Llevaba Mínimo si llevaba Más de 200 horas De jugadas Al Battlefield 4 Más de 200 Más de 300 horas Jugadas al Battlefield 4 Y mi KD En ese entonces Porque yo no tenía Esta cuenta de ShavitGR Tenía otra cuenta Que se llamaba Shavit-Marino México O algo así O Shavit-MarinoFest Creo que se llamaba Que era Fuerzas Especiales De la Marina Un rollo así Porque estaba Pues en ese entonces Estaba muy obsesionado Con ese pedo De querer entrar A las Fuerzas Especiales De la Marina Pero bueno Ese ya es otra historia La cuestión es de que Yo tenía otra cuenta Que se llamaba así Shavit-MarinoFest Algo así No recuerdo muy bien Y pues bueno Tenía esas 300 horas Vale Tenía esas 300 horas De jugar Al Battlefield 4 Tenía un KD De 1 1.3 Creo que fue mi KD En ese entonces De 1.3 Lo cual bueno La mayoría de los jugadores El KD van a decir Ay sí Ay sí Porque ya sé Nunca va a faltar El típico Que venía Que viene de Battlefield 4 Ay yo tenía KD de 2 Güey Que no sé qué Y la chinga Y no presumo Pues ok Bueno perfecto Ok sí Que chido Que tengas un KD Del nivel 2 Pero bueno Yo tenía un KD De 1.3 Y obviamente Pues bueno Ya era así como que Ok perfecto Pues sí Se ve que si el arma Ya era nivel Ya en ese entonces Ya era nivel 140 Que era el nivel máximo De todo este rollo ¿No? Entonces Pues básicamente Ya después de que Me jalaron De hecho el clan Se llamaba MMG Que fue mi primer clan Obviamente Ahí en el MMG Y ya después Este Pues bueno Ya una vez que te ingresabas Pues bueno Ya te metían a los grupos Donde estaban ellos Ya te metían a los servidores Porque pues obviamente Ya la gente sabe Que allá en Battlefield 4 Pues ya allá en Battlefield 4 Pues ya era así como que Este Ya rentaban servidores ¿No? Bueno Existían los servidores Para las partidas privadas Partidas personalizadas Precisamente para Pues este modo de competitivo ¿No? De estar jugando Contra otros clanes Entonces pues Obviamente No era todo Ahí básicamente Para poder entrar En esos clanes Aparte de todo eso Te hacían una prueba Porque obviamente Existían O bueno Por lo menos Ahí donde yo estaba Existía lo que era El equipo básico El equipo general Por así decirlo ¿Vale? Y después ya existía Lo que era el equipo De los titulares Era como en el fútbol ¿No? O sea como que la banca Y los titulares ¿No? Entonces Pues bueno Te hacían lo que era Una prueba Cuando yo entré Pues obviamente No fui el único Que entré Sino entraron Varios jugadores Bueno Entraron varios amigos Porque hice Pues hice bastantes amigos Sinceramente Hice bastantes amigos Entonces bueno Entraron varios ahí Varios compis Y a todos nos metieron Ya sea bien En una Ahí le llamaban Lo que eran las wars ¿No? No era de que Vamos a jugar una partida Y vamos a jugar Un encuentro entre equipo No Allí le llamaban wars Entonces Si ya lo sé Algo Algo chistoso Pero así era la cuestión Chicos Entonces Pues resulta Que ahí te metían A lo que era Este ¿Cómo se llama? A lo que eran Este tipo de wars Para poder enfrentar A otros equipos ¿Vale? Buscaban algún equipo Dicían ¿Qué pedo? Andamos buscando Una war contra un equipo Sea cual sea No importa ¿Vale? Es amistoso Nada más Para probar a nuestra gente Que acaba de entrar Y todo ese pedo ¿No? Entonces Pues ya agarraban Y no Nosotros si quieres Nosotros agarrábamos Y ya Nosotros nos aventamos Con su war También queremos un amistoso Porque acabamos De poner gente Y chalala Chalala Entonces Pues resulta Que en ese momento Pues bueno Las wars O bueno En este caso El competitivo Pues era nada más Jugar pura conquista O sea Realmente no era así De como Ya después Que se vino A jugar Dominación Pero era jugar Pura conquista Entonces Pues ya me metieron Allí en ese equipo Y a partir De ese momento Chicos A partir de ese momento Fue cuando Todo valió madre Fue cuando Todo valió madre Porque realmente Te encuentras Con gente Que sabe jugar Realmente Te encuentras Con gente Que sabe Lo que tiene que hacer Te encuentras Con gente Que te cubre La espalda Que te cubre Los flancos Y que no tienes Que andarte Preocupando Por si el enemigo Te cae por la espalda Por si el enemigo Te cae por Por unos costados Entonces Siempre había Digamos Coberturas Siempre Siempre estaba El compi Que estaba Cubriéndote La espalda Entonces Pues bueno Obviamente Todo es Mediante Coordinación Entonces Siempre era así Como que Tú vas a hacer Tal cosa El equipo Tal Va a hacer Tal cosa La patrulla Tal va a hacer Tal cosa Etcétera Empezaban así Como que A repartir Los papeles De que tenía Que hacer Cada uno Entonces Era así Como que Órale No mames Entonces Empezabas A ver Que Pues realmente Te encontrabas Gente Que realmente O sea Rifaba Jugando Que no había Preocupación De que Anduvieras Allí De niñera Cuidando A los Demás No Así De que Ay no No Cuídalo Cuídalo Bueno Lo vayan A matar No mames No O sea Ahí Ahí se Defendían No había Tanto pedo De que Se defendían No 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 Era de que Te defiendes O te defiendes Brother Entonces Pues ahí Fue cuando Todo empezó A valer Madre No Porque Después De que Pues obviamente De estar jugando Muchísimo Tiempo El Battlefield 4 Pues obviamente Estar así Como que Dedicándole Muchas horas Básicamente Yo al Battlefield 4 Yo le dedicaba Casi todo el día Por lo menos Si le dedicaba Más de 8 o 12 horas Le dedicaba Al Battlefield 4 Obviamente No eran horas Continuas Vale No eran horas Continuas Pero eran así De que Me despertaba Por ejemplo Cuando trabajaba En las tardes Cuando trabajaba En las tardes Me despertaba Y me ponía A jugar Battlefield 4 Me ponía A jugar Battlefield 4 Ok Ya llegaba Mi hora De ir a trabajar Llegaba Del trabajo Y otra vez Battlefield 4 Y así era La rutina Entonces llegaba Lo que era El viernes Y los viernes Era cuando Más me desvelaba Porque me aventaba Hasta las 4 de la mañana Jugando El Battlefield 4 Obviamente Ya Como se llama Eso lo hacía Antes de entrar Al competitivo Y después De entrar Al competitivo Pues obviamente Le ponías Mucho más empeño Porque pues obviamente Iban a ser selecciones Para Selecciones de jugadores Para poder Como se llama Meter A lo que serán Los nuevos integrantes A los equipos titulares Entonces tenías Que ponerle Mucho más empeño Tenías que ser Mucho mejor Que los demás Entonces tenías Que hacer mucho Mejor tu chamba O sea La verdad es que Era súper estricto Todo ese pedo Obviamente Había gente Que no se lo tomaba En serio Había gente Que no se lo tomaba En serio Y decía Ay no memes Está chido Y todo el pedo Yo me quedo aquí Pero no No importa Si soy titular O no Entonces Y había gente Que por lo menos Del 80 Del 100% Del equipo Por lo menos El 80% Vale El 80% Se lo tomaba Demasiado en serio Porque querían ser Parte de los titulares Y es que la verdad Chicos O sea A lo mejor Muchos han de decir Ay no mames Chavis Si es un pinche juego Nada más Como los típicos Tontos que últimamente Me tocan Que nada más Es un pinche juego Pero bueno Es que en ese entonces El simple hecho De pertenecer al equipo titular Era que te conocieran Los demás equipos Eso era lo genial De eso O sea Prácticamente Era que te conocieran Los demás equipos Entonces Eso estaba Super chingón Bueno Por lo menos O sea Era algo Era satisfactorio Vaya no Que te reconocieran Pero bueno En fin La cuestión es Vamos a ver ese pedo No más adelante La cuestión es chicos De que Pues al momento De que entrabas ahí En ese Al momento De que entrabas ahí A la práctica Pues entonces Como les comento O sea Te encontrabas Un chingo de jugadores Que pues si se rifaban Super cabronsísimo Yo le dedicaba Muchísimas horas Al Battlefield 4 Y ya cuando entré A lo que es este pedo Pues aún así Todavía le dediqué Más tiempo Me le eché Muchas más ganas Porque obviamente Yo quería pertenecer A los titulares Después de todo Este desmadre Después de todo Este Después de esta war Que tuvimos Y después de varias prácticas Que tuvimos Entre el mismo equipo Pues se hicieron Lo que es la selección De los jugadores ¿No? Entre ellos Pues afortunadamente Me tocaron Me tocó a mí Sinceramente Me tocó a mí Me dijeron No sabes qué Chavid Tú vas a pertenecer A la patrulla De tal wey ¿Vale? Ese wey es tu líder De patrulla Y vas a pertenecer A ese equipo Ok perfecto Y cuando te eligen Cuando te eligen La verdad es de que Te elogian muchísimo O sea bueno Por lo menos En el equipo Donde yo estaba No sé si en otros equipos Era lo mismo Pero por lo menos En el equipo Donde yo estaba Te elogiaban mucho Así de que No mames El Chavid O no mames Tal jugador O no mames El tal wey este No mames Se rifa bien cabrón Y todo el pedo Y acá Y todo el rollo ¿No? Entonces ya llegaba Un momento En que ya había La gente que no era titular Y que te llevabas Chido con ellos Te decían Oye wey Qué pedo Es que no mames Cómo le hago Yo quiero ser de los titulares Y ese pedo ¿No? Entonces Pues ya era así como que Pues de alguna manera Te sientes importante O sea sientes que ya hay alguien Que necesita de ti Y pues la verdad Es que era muy difícil El mantener los pies en la tierra Porque había gente Había unos que así decían No mames O sea apenas les decías Tantito que jugaban chingón Y ni puta madre wey Se levaban Que ya no mames Que sentían que eran Los putos dueños Los dioses del Battlefield 4 wey Entonces la verdad es que Pues era un poco complicado wey El mantener los pies en la tierra ¿No? Así como que no mames Que no se te subiera Porque luego luego Te calificaban de De pinche mamón wey Ay si que la chingan Y que jugara tan chingón Y bueno Todo ese tipo de situaciones ¿No? Entonces Pues conforme pasaba el tiempo Pues obviamente Te vas volviendo más este Te vas volviendo más exigente ¿No? En que ya sabes Que es lo que tienes que hacer Entonces hubo un momento Que por ejemplo Ya cuando estábamos En una En un En una En un torneo Estábamos en un torneo Y obviamente Pues en ese torneo Se juntaban Varios equipos Y de esos Todos esos equipos Empezabas a conocer Pues cuáles eran Los mejores ¿No? Cuáles eran los mejores Equipos que existían Dentro del bar F4 Latinoamérica Obviamente Bueno De habla hispana Porque pues obviamente Los gringos Pues nunca entraron A esos torneos Pero si había gente Que organizaban Torneos clandestinos Y de esa manera Pues ya era así Como que Vale wey Tú vas a poner La patrulla tal wey Tu equipo es tal Tu patrulla tal Y pues como eran En modo conquista Pues obviamente A cada quien Le asignaban Una bandera a defender Entonces En ese entonces Creo que todavía Bueno más bien No juntamos los jugadores Porque eran Eran de veinte Eran de doce De doce jugadores Creo Si eran de doce jugadores Y no juntábamos Los doce ¿No? Entonces era así Como que no mames Y entonces tenían Que agarrar de la banca Tenían que agarrar de la banca Y meterlos a una patrulla Obviamente Ya no era lo mismo Obviamente ya no era lo mismo Porque eran jugadores Que pues a lo mejor No jugabas constantemente Con ellos No eran jugadores Con los que estabas Así como que Ahí practicando Día y noche Entonces Así como que decías No mames wey Que pedo este wey Que está haciendo ¿No? Entonces digamos Que había gente Que no acataba Las órdenes ¿No? O sea Tu decías Sabes que wey Te tienes que quedar aquí Wey Me vale madre Me vale madre Si hay o no hay acción Wey Tu te tienes que quedar aquí Cabrón Y no te muevas de aquí Wey Porque tu tienes que Defender esta zona Y había jugadores Que les valía madre Wey Y se largaban ¿No? O sea Agarraban Y iban a ayudar A otras banderas Y nos dejaban solos Era así como que Nada más nos quedábamos Dos jugadores Defendiendo una maldita bandera Entonces decías Bueno mames Que pedo wey Mi equipo se está alargando Que onda wey Entonces ya eran Esos jugadores Pues obviamente No eran aptos Para poder estar Con nosotros jugando Porque no acataban Las órdenes Como se les estaba Pues mencionando En ese entonces La cuestión de todo esto chicos Y al punto que quiero llegar Es de que Pues La verdad es de que A partir de ese momento Que yo empecé a entrar En todo este pedo Del Battlefield 4 Fue cuando empezó A valer madre Porque te vuelves Demasiado estricto En la manera de jugar Te vuelves demasiado estricto En todo el ámbito En cuestión de tus compañeros Vaya ¿No? Por eso Es que cuando yo juego En equipo O sea Cuando son juegos Que tienes que jugar En equipo Y la gente No hace lo que tú Quieres que hagan Porque no saben Que es lo que tienen que hacer Entonces te empiezas A desesperar Te empiezas a enojar Y empiezas así como Que a encabronarte Porque no saben Lo que tienen que hacer Y hacen puras mamadas Entonces todo ese tipo De situaciones De alguna manera Todo ese tipo De situaciones Pues si te Si te perjudican Porque en ese entonces Todavía no No me metía yo En esto del YouTube Ni todo ese desmadre Todo el tiempo Era estar jugando Pues en mi equipo Vaya ¿No? En mi clan De Battlefield 4 Entonces Pues bueno Ya después de Tanto estar Jueguen competitivos De tanto estar Jugando las wars De tanto estar Ahí este ¿Cómo se llama? Jugando con gente Que realmente Sabía jugar Que realmente Hacía kills Que realmente Tenían un maldito aim Que decías No mames wey Que pedo con ese cabrón O sea Con decirles chicos Que había jugadores Que tenían Más eliminaciones Que yo O sea Se aventaban Hasta más de 40 eliminaciones Wey Decías No mames Que pedo Si te quedabas Todo pendejo ¿No? Decías What the fuck No mames Este wey Que pedo Wey No mames No pinche hacker Entonces Pues después de todo Ese tiempo Vas conociendo Muchísima gente Vas conociendo A otros clanes Vas conociendo Cuáles son los weyes Que realmente rifan Y es a lo que voy Que les comentaba Hace un momento ¿No? Que cuando ya tienes Bastante tiempo Jugando en el modo Competitivo O en el mundo Competitivo Aunque sea amateur Aunque sea profesional O como sea Te van conociendo Dentro de lo que es El ámbito Vaya ¿No? Entonces Ya llega un momento Que cuando tú Estás jugando solo Que no estás en tu equipo Y vas E invades Otro Otro Servidor De otro clan Y ven tu tag De que eres del clan tal Pues bueno Y empiezan a decir Que no mames Ese wey Si juega chido No mames Que ese wey Entonces la gente Te empieza a querer O sea Es que cuando ven tu ID Parecen malditos perros Porque apenas ven tu ID Y dices Ah no mames Ese puto Es del clan tal Son de los que Que juegan chido Y que no se que Entonces van wey Van bien pinches Sobre ti wey No mames Entonces van bien pinches Sobres nada más Contra ti wey Te andan buscando Wey Te andan busque Y busque Y busque Entonces nada más Para poderte dar En tu madre Entonces Durante todo ese lapso Pues obviamente Ya llegó un momento En que pues bueno Ya valió madre Todo ese pedo Este Como se llama Después de todo ese desmadre Pues valió Se deshizo el clan Todo este rollo Este Y ya después Me jalaron a otro clan Me dijeron Oye wey Que pedo Wey Tu eras de este clan No Pues que si Que pedo Jálate con nosotros No mames La entas rifas Y juegas chido Y nos gusta Y el pedo Pero para ese entonces Obviamente había otro compi Que por cierto Se llama Michoacano Ese wey me jaló Precisamente con ese clan Que se llamaba Fem Entonces que eran Fuerzas Especiales De México Si ya se confis Ya se que a veces Los nombres suenan Un poco tontos Pero realmente Es que así era Entonces cuando yo Llegué a Fem Me encontré Otro compi Que se llamaba Joker Que la verdad Jugaba muy chingón Y ese compi Pues me enseñó A jugar más cabrón Todavía O sea me dijo Sabes que chavidas Esto Te falta esto Te falta aquello Haz aquello Y cambia los botones Cambia los botones Y utiliza estos botones Ponlos asignación Y todo ese pedo Entonces Imagínense De por si ya jugaba bien Cuando estaba en mi otro clan Y llego a este clan nuevo Con este compi Del Joker Y me dice Sabes que wey Ahora haz esto Para que seas más chingón No mames O sea No wey O sea Es que de verdad No es por presumir No es por presumir Ni mucho nada Pero La verdad O sea Ya me volví todavía Mucho mejor Ya podía lograr Esas 40 kills Ya podía hacer Más de mis 30 kills Ya podía hacer Esas 40 kills Que muchos hacían Entonces si decías What the fuck Wey No mames Que pedo Entonces Pues bueno Obviamente Ya después de un tiempo Pues ya dejas de jugar El Battlefield 4 Y todo ese pedo Y pues ya todo vuelve A la normalidad Entonces Después de eso Pues resulta que entramos A Rainbow Six Que llega al juego De Rainbow Six También creé un clan En modo competitivo Entramos a torneos Había gente que jugaba Muy chido Había gente que jugaba Muy chido Y este Y pues bueno Obviamente tampoco No éramos de los mejores equipos Porque obviamente No llevábamos mucho tiempo jugando No llevábamos mucho tiempo jugando Y aparte de todo eso Este Pues había Teníamos compañeros Que pues bueno Eran buenos Yo era Yo apenas acababa de empezar Yo apenas era como nivel Eh 70 creo Nivel 60 Nivel 70 Ya teníamos un clan Había gente que si se rifaba En las partidas Nos terminaba salvando Habíamos quienes no jugábamos bien Pero pues obviamente Conforme todo vas jugando Pues vas agarrando la experiencia Y vas mejorando Entonces Pues bueno Este video se alargó demasiado Confis Este video se alargó demasiado Pero ya es la última parte Y por eso chicos Es por eso Que cuando ya me metí aquí Al Youtube Y empecé a jugar Ese tipo de videojuegos así Pues obviamente Cuando juegas en equipo Y es gente que no sabe Ni que pedo Con su pinche vida Pues obviamente Te enojas Obviamente te enojas Porque es gente Que no sabe que hacer No sabe moverse No sabe No tiene O sea Tiene una M de la chingada No apunta bien No mata a nadie No hace absolutamente nada Entonces pues obviamente Estás acostumbrado A jugar con gente Que ya sabe Que tiene que hacer Que no tienes que andarle Diciendo Haz esto Haz el otro Muévete por aquí Muévete por allá Ahora haz esto Ahora haz el otro O sea Entonces no estás acostumbrado Y que de repente Vuelvas otra vez A empezar desde abajo Entonces obviamente Pues todo eso hace que De alguna manera Pues si te enojas Un poco más O sea Que realmente te enojes más Y todo este desmadre Entonces Te vuelves demasiado estricto Vaya Te vuelves así como que Demasiado estricto Te vuelves así como que Muy perfeccionista Quieres que salgan las cosas bien Que sepan que es lo que Tienen que hacer Que no tengas que andar De niñera Y todo ese pedo Entonces todo eso Chicos Todo eso Me hizo cambiar ¿Vale? O sea Desde que yo empecé a jugar ¿Vale? Donde me divertía jugando Me la pasaba chido Donde todo era risas Y ese pedo Pasó en el mundo competitivo Güey Y ahora pues es que Soy como soy De repente pues me enojo Porque no hacen las cosas Como son O porque No hacen No juegan como yo Quiero que jueguen O porque no hacen su chamba O porque no hacen Lo que les dicen Entonces realmente A lo mejor es algo Que yo no termino de entender Que ya no estoy En ese mundo competitivo ¿Vale? Ya no estoy En ese mundo competitivo Ya estoy En un nivel Donde dices Güey es que Estás en un nivel Donde posiblemente Te tenga que valer madre Simplemente pásatela chido Y tan tan güey Pero es que ya no puedo Porque ese modo competitivo Ya es así como que Se volvió parte de mi ¿Me entienden? Se volvió parte de mi Entonces Pues bueno Con esto chicos Yo creo que esa es la mejor Explicación para poderles Dar el por qué soy así ¿Vale? Del por qué soy así De que ¿Cómo se llama? Del por qué soy así De que pues bueno Luego me enojo O hago corajes Y luego digo Y lo de las escopetas chicos Lo de las escopetas Y los camperos Eso siempre ha existido En toda mi vida Güey Desde que empecé a jugar Desde que empecé a jugar Los videojuegos De los shooters Eso siempre me ha molestado Aunque haya o no Haya o no haya estado En el modo competitivo Eso no importa Porque siempre me han molestado Los escopeteros Siempre me han molestado Los camperos Y los escopeteros Güey Porque pues obviamente La escopeta es el arma Más fácil para poder Matar a un jugador Entonces ya saben Que de un escopetazo Te chingan Entonces siempre me ha molestado Eso güey Porque siento que la gente Que usa escopetas Es una gente Que realmente no sabe jugar Que es muy noob Entonces como no pueden matar Con un arma normal Güey Con un arma automática Porque tienen una puntería De la chingada Entonces tienen que agarrar Una puta escopeta Para poder matar a alguien Güey ¿Me entienden? Entonces pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este video Señores Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad se alargó Bastantísimo Así de que Pues espero que les haya gustado Mi experiencia Mi plática Y que pues bueno No sé Espero que de alguna manera Pues me puedan entender Vaya ¿No? Del por qué soy así Lo he tratado de cambiar Muchísimas veces Pero pues bueno Lamentablemente Pues no he podido Así de que Pues bueno Obviamente sigo trabajando En eso ¿De acuerdo? Sigo trabajando en eso Y la verdad es que creo que Si ha habido muchísimas mejoras Ha habido muchísimo cambio Pero pues obviamente No lo puedo quitar al 100% ¿Vale? No lo puedo cambiar al 100% Así de que Pues bueno mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Del día de hoy Esa es la última parte Lamento que se haya alargado bastante Pero pues bueno Así es este Este desmadre del mundo Competitivo En el cual pues bueno Ya no está Ya no existe Entonces este Bueno por lo menos El amateur ya Ya no existe tanto Como antes Así de que Pues bueno mis queridos confis Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un super like Todo rico lino Se agradece bastante Porque ayuda bastante Porque ayuda muchísimo Y alegra a mi corazón Así de que Pues bueno mis queridos confis Me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pich Y nalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima confis Recuerden seguirme En mis redes sociales Aquí están En la parte de abajo En la descripción Del video Y si quieren que les siga Contando más experiencias Anécdotas Pues bueno igual también Me gustaría que lo apoyaran Con un super like O en un comentario De acuerdo Así es de que Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo Que le dan a este pobre Humilde servidor del chavit Y hasta la próxima Bye bye Maldita sea we Se alargó demasiado El maldito video Bueno pero ya era La última parte Concluimos con esto ¡Suscríbete!